La Palabra de Dios La Palabra de Dios Se acuerda que la semana pasada estuvimos conociendo al personaje de Balaam Y le dije que Balaam no era de confiar Que en este culto íbamos a descubrir quien era En el anterior se mira como que es alguien correcto Pero al final accedió Y a Dios no le gustó que él fuera Sin embargo Dios permitió Que él terminara su viaje Pero le salió el tirito por la culata Porque Balak había pedido a Balaam Que maldijera al pueblo Pero cuando le ofreció dinero Él si se movió Y después de que se mueve Un asna en seria Reprensión de parte de Cristo Le reprende por medio de una asna Hablándole como que fuera hombre Y él no entendió Terminó de llegar Pero cada vez que él quería dar maldición al pueblo Salían bendiciones Sin embargo Mucha gente de las iglesias Cristianas Que estamos ya en el camino del Señor Nos volvemos débiles Y cedemos ante las presiones No quizás del dinero Pero si quizás de los placeres Y cuando nos presentan placeres Si cedemos Y eso es lo que le va a pasar Lo que vamos a aprender Que le pasó al pueblo No a todo Exactamente murieron 23 mil personas El día de lo que vamos a leer ahora En un solo día Hermano esto es tremendo Lo que vamos a aprender Así de que Préstele atención Los que te inducen al pecado Te llevan a la horca Dice así Ese es el título para el día de hoy Capítulo 25 Moraba Israel en Sitim Y el pueblo empezó A fornicar Con las hijas de Moab Las cuales Invitaban al pueblo A los sacrificios de sus dioses Y el pueblo comió Y se inclinó A sus dioses Así acudió el pueblo A Baal peor Y el furor de Jehová Se encendió Contra Israel Oremos al Señor Padre Estamos aquí Para darte las gracias Por la oportunidad Que nos das El día de hoy De estar Señor En un lugar Muy temprano En la mañana En un día domingo Señor Como lo hacemos Desde hace años Para poder recibir Palabra tuya Y que ahora Podamos también Entender Que tu mensaje Es para que nosotros Reflexionemos en la vida Que nada ni nadie Puede inducirnos Ni influenciarnos A movernos De tus caminos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Pueden tomar Sus asientos Quieras si o no La Biblia A través de la palabra De Dios Nos da a conocer Ejemplos De aquellas personas Que le han fallado A Dios De un En una proporción Diez a uno De aquellos que Le han sido buenos De aquellos Que le han respetado Casi siempre Vamos a oír Diez historias Si me pongo A escoger Solamente Las historias Donde se habla De las bondades De lo amoroso Que una persona fue Y que se presentó Ante Dios Y usted se va a ir Identificando con ella Nunca va a aprender Usted la realidad Que también implica Aparte de eso Que sepa y entienda Que el hombre Es inducido Es influenciado Es invitado Es atraído Hacia el mal Y el mal Está En moverse De los caminos De Dios Simplemente Voy a hacer Una reflexión Hacia el sermón De la semana pasada En dos o tres minutos Balak quería Que el pueblo De Dios Que se había ido A postrar En frente De sus tierras Para cruzar Al río Jordán Y llegar Al destino Que le había Prometido Dios Se preocupó Y al nomás Verlos llegar A los cristianos Mandó a llamar A Balaam Hijo De Un sacerdote Pero que no era De la familia De los levitas A Balaam A Balaam Lo encuentra Y sabía Que él era Profeta Pero no dice De quien Entonces lo contrata Y este profeta Es Solicitado A que maldiga Al pueblo De Israel Que nos maldiga A nosotros Que maldiga A Israel A su pueblo O que Maldiga A la iglesia Porque están Ahí enfrente Porque hay gente Hermano Que te ha visto Llegar Y quiere que Te vayas De ahí Tú tienes Vecinos Que quiere que Se vayan Porque tú eres Evangélico Tenemos Vecinos Que quizás Son de otra Denominación Quizás también Evangélica Pero nosotros Les estorbamos Eso va a ser Siempre así El muchacho Que es Motorolo Motorista De la 38 De la 45 Que es Cristiano Los demás Quieren que Se vaya Si usted Es Alguien que Trabaja en Una empresa Y es el Único Cristiano Usted cae Mal Hermano A usted No lo Quieren A usted No lo Quieren Porque no Fue Al estadio Porque no Fue Y acompañó A alguien Espero Ayer En un Bar Echándose Unas Dos Que Tres Para Estar Viendo Un Partido O sea Que nos Llena Eso De que Nos Llena Fuimos Invitados Es que Mañana Ayer fue Sábado Entonces Como es Sábado Se puede Si pero El problema Es que agarró Zumba Ayer Y ya no Va a venir Ni ahora Ni mañana Y quizá Ya nunca Porque hubo Un día Que se apartó Del camino Del Señor Y terminó En el mundo Y ya Le dio Vergüenza Regresar Y empezó A sentirse Mal Y empezó A quedarse Baal Este Balaam Era eso Una persona Que se había Dejado Influenciar Y donde Se había Quedado Allá En Moab Dice Que cenaba Con la gente Y en la mañana Le decía Mira mañana Pero estaba comiendo Chonteando Se le estaban pagando En la mañana Al despertar Balak Quería Ahora si Maldíceme Lo mirá Te estoy pagando Para que Lo maldigas Pero tú Le das bendiciones Ya me tenés Harto Empezó a caer Mal también Pero ahí Se quedó Después Descubrimos Por qué Se quedó Empezamos A ver De que El pueblo De Dios No fue Arrastrado Por una Maldición La gente Quería Maldecir Al pueblo Sin embargo El propósito De Balak De pedir Para que Ellos Fueran Llenos De maldición Por parte De Jehová Y siempre Recibieron Bendición No pudo Apartar Al pueblo Sin embargo Lo que Si sucedió Es que El pueblo Se apartó Porque Dice Por aquí Que le presentaron Mujeres Ellos Llegaron Hermano Usted Llega Al lugar Y usted Dice Que es la Que es la Pica De un Gran Cristiano Ay hermano Pero le Empiezan a Poner Una A su Muchachona Que no Se la Van A quitar De encima Y le Empieza Ay Y le Empieza A hablar Bonito Y le Empieza A tocar La Oreja Le Empieza A hablar Por aquí Se le Acerca Por atrás Ay Pastor Ay Y lo Abraza Y le Pega Y de Repente No lo Deja Ir Hermanito Vení Para acá Cuidado Moraba Israel En Sitín No está Morando En Su Casa Usted Todavía No ha Llegado A la Iglesia Hermano Usted Todavía Va En Camino No ha Llegado A su Casa El Problema Es que Se ha Quedado A Vivir Porque Dice Moraba Israel En Sitín Y Dios Le Dijo No se Detengan Caminen Avancen Vayan El Propósito Es que Avancemos No se Queden A Vivir Ahí Entonces Dice Aquí Y el Pueblo Empezó A Fornicar Porque Ellos No estaban Adulterando Con Ellas Empezaron A Fornicar Como Jóvenes Desenfrenados Empezaron A Convivir Con Otras Personas Y Aquí Si Se Aplica La Palabra Correcta La Palabra Literal De Fornicación No Aplicada A Lo Espiritual Como Casi Siempre Es La Palabra Fornicación Y Adulterio Casi Siempre En La Biblia En Muchas Ocas Más Que En Esta Ocasión Está A A Irse Con Otros Dioses Alejarse De Dios A Estar En Otras Circunstancias Pero Aquí Dice Empezó A Fornicar Con Las Hijas De Moab Directamente Con El Placer Sexual El Placer Sexual Mueve Pero Mueve A Muchos Hijos De Dios Mujeres Y Hombres Y Dice Aquí Las Sabador Después Nos Vamos Para Mexicano Después Descansamos un ratito y nos vamos para Popa de todos modos le vamos a ir a celebrar a la Virgen, ¿cuál es Virgen usted? ¿cuál patrono? no le honran a ningún patrono, no le honran a ninguna Virgen yo no creo que la la Virgen María esté de acuerdo con que le hagan esos tipos de orgías que se hacen al final, que le vengan a poner orquestas, no creo yo que eso sea el deseo de María que está descansando en paz o no que está en el cielo pero no es la intercesora yo no creo que ella esté de acuerdo en que se le rinda culto que se le adore, no de ninguna manera jamás sería entonces ella puesta en un ella misma se estaría autoproclamando Dios sería algo tremendo lo cual nosotros entendemos que no es así hay gente que no lo entiende pero porque lo desconocen aquí tenemos a Balaam una especie de ese tipo de personas que se empiezan a endulzar con lo que tienen Balaam se había quedado y como lo descubrimos ahí en el capítulo 31 de este mismo libro capítulo 31 versículo 16 dice he aquí enviado por Dios reprendido por Dios él se quedó con Balaam en las tierras de Moab se quedó con él a también fornicar con estas mujeres pero ahora se la está presentando a los hijos de Dios porque a los hijos de Dios les gusta mirar a los hijos de Dios les gusta ver y creen que con eso no están pecando creen que con eso la cosa es pasajera con solo mirar y la mujer es provocativa el día lunes estuve anterior estuve predicando acerca de la vestimenta que la mujer cuando venga a la casa de Dios yo espero que usted sea muy madura y maduro hermano mentalmente en que mi intención es que usted siga aprendiendo de la palabra de Dios no ahuyentarlo jamás pero le tengo que decir lo que no está correcto entonces hay pocas hermanas que vienen en Likra a la casa de Dios pero Likra bien socada y no tienen cuerpos agradables a la vista del ser humano pero el problema es que se lo presentan al mundo y le voy a poner un ejemplo que pasa si aparece un par de motorolos de esos sanos de su mente que la traen a usted le voy a poner un ejemplo de allá del Valle del Sol y el bus se sube ahí usted se subió ahí por la San Fernando y viene con su Biblia pero bien provocativa se baja en la iglesia sabe que los motoristas y el cobrador le han de estar diciendo mira, 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 mira para donde va mira para donde va ahorita va a entrar al culto mira, mira, mira y guachá al servidor mira al servidor que le dio la mano cuando pasó la va a estar viendo le va a estar viendo las nalgas ya va a ver ellos echan el rollo y lo dicen en voz alta para que los que no están viendo sean inducidos a ver entonces el pastor de esa iglesia no le dice nada el pastor de esa iglesia le vale y no es cierto entonces yo mido las consecuencias y digo bueno, si hablo así lo más probable o que son maduros y vuelven o que son inmaduros y se van entonces yo tomo la decisión y digo no, hay que decírselo hay que decírselo no estoy hablando de usar pantalones no, no, no no me confunda porque hay personas que pueden usar yo no me meto en eso lo ideal es no pero usted dice decide que sí no es problema siempre y cuando no lo ocupe para mostrárselo al mundo siempre y cuando sea una persona correcta que no trate la manera de influenciar a los demás porque aquí dice que invitaban de qué manera los invitaban yo no sé a quienes invitaban ojo a los hijos de Dios aquí Dios no se está metiendo con el mundo hermano pero no estamos hablando sólo de la mujer estamos hablando de la actitud mirona del hombre porque el hombre es pícaro con su mente o desde que ya vino usted a Cristo ya dejó usted tiene una mente santa ya se bloqueó usted es ángel ya usted ya está transformado usted ya tiene un cuerpo glorificado no estamos en esta tierra estamos aprendiendo no nos tiene que causar molestia al contrario tenemos que aprender de qué manera vamos a ir solucionando esto y no critique hermana y hermano no critique al que todavía no lo puede hacer todavía no es el tiempo deje que Dios vaya haciendo esa obra deje que Dios vaya poniendo los recursos económicos para poder invertir en todo lo que usted necesita para darse cuenta que también con su apariencia usted puede agradar a Dios apariencia física no critique jamás me estoy señalando una circunstancia que se puede presentar de parte del mundo para inducir al pueblo de Dios al pecado porque ahí dice la Biblia que estaban pidiendo maldición la maldición la maldición no la permitió Dios pero la inducción esa no la evita porque tiene que ver con la voluntad permisible que Dios le ha dado al hombre tiene que ver con la libertad del libre albedrillo que él tiene para poder tomar decisiones claro pero Dios nos advierte yo no voy a permitir que te hagan daño pero si tú tomas malas decisiones estas son las consecuencias yo no voy a permitir que te vaya mal en la vida pero si tú tomas esta decisión estas son las consecuencias por un ratito por una vigiadita por una miradita te fuiste a la horca mi hermano porque el castigo fue la horca el castigo fue morir ahorcado y hubieron quienes se opusieron ya vamos a ver de que aquí hubo oposición hubo pleito hermano no crea que esto fue sencillo esta situación fue tremenda para el pueblo de Dios de cerca de 600 mil hombres que ya estaban por pasar no muchos 23 mil murieron si usted hace la cuenta es poco uno de cinco de cada cien murieron en esa ocasión el cinco por ciento de los hombres estaba lleno de corrupción pero la mortandad seguía ya vamos a ver cómo se detiene sin embargo Dios te está advirtiendo que alguien te puede desear maldición pero si tú estás provocando a Dios por medio de tus deseos pecaminosos entonces tus circunstancias en la vida no van a ser las mismas Dios me está advirtiendo en esto que Balaam no pudo pero si utilizó a las hijas de Moab para que invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el sacrificio de sus dioses incluía pachanga incluía las discomóviles incluía todas las fiestas que se hacen incluía todas esas orgías que se practicaban algo que Dios no te ha enseñado de lo cual Dios te ha traído del mundo para que ya no lo sigas haciendo entonces por lo tanto no hay que provocar y yo sé perfectamente y yo me di el día lunes quiero ver si disminuyó la congregación efectivamente no mucho quizás un 5% un 10% y siempre en mi mente sana digo bueno está el tráfico pero digo y serán que algunos se molestarán ahora bien mi deber es enseñarlo peor sería no decírselo peor sería no tocarlo porque entonces estaría como Balaam tocando lo que me conviene haciendo lo que yo quisiera mucho cuidado con esto las cuales dice la Biblia en el versículo 2 capítulo 25 de números las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses al inicio es una invitación después ya es una participación primero te invitan y tú andas de mirón en la última fila de toda la procesión tú eres de los que vienen después de que están tocando ahí las panderetas allá vienes tú al final hablando con una tusipota y sos de la iglesia y vas hasta despacito caminando en lo oscurito y te vas quedando te vas quedando sí pero va a haber un día va a haber un día que te vas a inclinar a ellas te vas a inclinar al pecado y ya no hay necesidad de que te maldigan porque tú estás buscando tu propia ruina no hay necesidad de que Balaam te dé maldiciones si tú te estás desviando claro él incitó él ya se le había olvidado no y para qué los vamos a maldecir hombre donde los nuestros somos iguales como que somos iguales cuál profeta de adónde por qué quiere usted aplicar eso a su vida si usted sabe perfectamente de que Dios está diciéndote claramente que sólo a él le tienes que confiar la palabra profética dice entonces después así acudió el pueblo a Baal peor Baal peor siempre lo hemos enseñado como el Dios que te permite el Dios malo Baal peor abertura el que te abre una brecha para que entres por ahí siempre Baal peor está tipificado como aquel que le permite es el permisible es el Dios que el Dios pagano el demonio pagano que todo lo permite y pueden entrar cristianos si hombre pasen y pueden venir del taber de Apopamete hombre aquí nadie te va a decir nada echátela no que te dice algo el pastor y aunque me diga que entonces usted ya está en contraposición y sabe que que le vaya bien ni me meta ni y quiere no volver pues no vuelva porque no es mi problema es suyo no estoy hablando con usted estoy hablando con la posibilidad de que usted sea mirón y que eso me lo saque de la casa de Dios con la posibilidad de que usted empiece a provocar como mujer al hombre estaría correcto que yo venga en chores aquí a la iglesia estaría correcto que yo venga así en en una licrita como que voy a y un corrito de la cruz roja así voy a predicar solamente porque yo voy a la cruz roja y soy salvavida y va a venir alguien ahí de la cruz roja a darnos clases de como salvar a la gente en el mar y el hombre venga vestido así con una azul ustedes que dirían todo tan atudo el hombre ahí enfrente que le gustaría y yo le voy a permitir a que la voy a inducir ustedes le van a poner atención no van a estar viendo el tanate del hombre porque así son y todos ya son musculosos y tienen pero eso es allá en la playa usted y yo pienso que necesidad tienen los salvavidas de vestirse así ah que porque mayor flexibilidad no hombre si para que te metas una vez cada 20 días al mar a rescatar a alguien pienso yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero ese es el mundo y usted me dirá mire pastor fíjate que yo soy cristiano de aquí del taber pero ya en la playa pues es mi trabajo yo soy voluntario a mi así así me toca que andar mire hermanito no se de garabato usted solito no se engañe se da cuenta que no solamente es con las mujeres las licras sino que también con los hombres que provocan la vista de las mujeres ay porque las mujeres son vigionas también las mujeres miran las mujeres observan también tienen mirada atractiva hacia el sexo opuesto no estoy hablando aquí del lesbianismo sería peor todavía pero aquí dice que las mujeres los incitaban los invitaban y después comían y después participaban y estaban presos ya de los pecados que estas mujeres les habían dado y dice acá versículo 3 así acudió el pueblo abajo al peor y el furor de Jehová aquí viene no necesitaba que el pueblo fuera lleno de maldiciones Dios muestra ahora que lo que está haciendo el pueblo es lo que le molesta él los quiere defender pero usted se quiere ir Dios te quiere apoyar defiende tu causa pero tú estás actuando en la noche con una situación que a Dios le desagrada y Jehová dijo a Moisés toma a todos los príncipes del pueblo vaya venga 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 y ahórcalos los mismos que quizás silbaban que tiraban piropos estaban mirando ahora les toca horca de las pocas ocasiones que se ve que las solicitudes ahórcalos dicen los científicos forenses que una de las formas para determinar que un hombre ha sido ahorcado y que estaba vivo cuando lo ahorcaron y eso es de ciencia es revisarle el pene si eyaculó es porque estaba vivo cuando lo ahorcaron vaya a preguntarle a los de la ciencia los policías cuando encuentran un cadáver y está colgado lo primero que hacen es bajarle el pantalón y revisan en el pene si eyaculó si eyaculó estaba vivo si murió ahorcado pero si lo destapan lo ven y no tiene nada no este no fue ahorcado lo han puesto ahí colgado pero lo mataron de otra manera ellos andaban en placeres mundanos y sexuales ah pues aquí les tocó el último la ahorca como los mató Dios ahorcados ese es el placer que querías al final de tu vida aquí te va Dios lo hace inmediatamente a mi no me pregunte vaya a preguntarle a los científicos esa es una de las muestras que el hombre estaba vivo a todos ahorcalos ante Jehová delante del sol que quiere decir que quiere decir desde las 6 de la mañana a las 12 de la mediodía a las 3 de la tarde ponemelo ahí a todos prepara todas las ahorcas cuantas eran hermano habrán sido 4 los que se desviaron no allá en el primer libro de corintios capítulo 10 versículo 8 está la respuesta vaya a buscarla para que vea que todo esto tiene una historia y tiene un recordatorio en el pueblo en el pueblo de Dios y Dios le enseñó esto al pueblo y le dijo nunca se les olvide lo que hice con estos hombres que yo defendiéndolos yo hablando por ellos yo abogando por ellos quitándoles todos los enemigos capítulo 10 versículo 8 de primera de corintios ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil aquellos que siguieron las cosas malas primera de corintios 10 8 nos confirma de que estos hombres fueron 23 mil y que fueron ellos los que provocaron su muerte pero esto nos iba a detener y cuando paramos quienes más miraron quienes más observaron quienes más se fueron algunos se lograron escapar y se metieron en las casas y dijeron yo no fui la mortandad seguía entonces ante Jehová en el sol y ardor de la ira de Jehová se apartará de él entonces Moisés dijo a los jueces de Israel matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor y aquí aquí viene y mire esta historia ¿cómo detenemos esto? cuando hay hombres valientes y lo voy a decir con nombre específico de la función que se desempeña pastores valientes que tocan este tipo de temas y es aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita mire este de los que se habían escapado y trajo a la mujercita que tenía él en el mundo a sus hermanos a ojos de Moisés mire a quien quiso corromper te voy a traer una muchachona Moisés que te va mira deja de estarnos matando deja de estarte con ondas te voy a presentar a la mujer que tengo a ojos de Moisés yo no sé si usted está entendiendo cómo es la historia hermano estoy tratando la manera de explicar en mi mente extraída de la escena de lo que Dios está dando a conocernos está dándonos a conocer estoy tratando la manera de entender la escena estoy tratando la manera de entender el meollo del asunto el meollo era un problema de invitación a la sexualidad al placer sexual le trae un hijo de Dios una madianita a los ojos de Israel adentro de la casa están matándolos a todos viene el hombre le trae la mujerota a los ojos de Moisés y dice aquí y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión Moisés es juez no es sacerdote y vio Finés hijo de Eliazar esos si son jueces esos si son sacerdotes Finés hijo de Eliazar Eliazar es de la tribu de Levi hijo de Aarón hijo del sacerdote Aarón y se levantó en este es el nieto de Aarón y se levantó en medio de la congregación cuando vio que vino el israelita con la mujerota a presentársela al pastor a presentársela al juez a justificar el motivo por el cual ellos estaban siendo atraídos al pecado cuidadito está entendiendo este mensaje hermano amén y se levantó en medio de la congregación Finés y tomó una lanza en su mano agarra la lanza mi hermano y ve entrar al hombre que traía a la mujer y le tira la lanza y los hace traspasado a los dos de una sola vez un sacerdote se levantó hizo traspasado ese pecado de mi hermano hay que matarlo inmediatamente hay que eliminarlo a él y a ella no le voy a decir que eso vamos a hacer si aparece alguien aquí y va a levantar uno de ustedes sacando un escopetazo y un solo balazo no no ahora Dios se encarga de eso pero nos está mostrando Dios una escena en la cual el pueblo se había desvariado todo porque había sido invitado y esta mujer habían sido influenciadas por Balaam que se había quedado en el mundo esto demuestra que Balaam no era profeta de Dios este era un profeta mundano pero era profeta y profetizó cosas buenas que Dios le puso en su boca pero él no era profeta él quería profetizar mal de hecho se fue con su Ana su Ana lo detuvo él no entendió y ya cuando mira la cosa seria que se está enfrentando a Dios empieza a hablar tal cual Dios le dice pero después vemos que es un hombre corrupto es un hombre que está lleno de pecado y la Biblia así lo va a denotar de aquí en adelante también segunda de Pedro lo menciona en el capítulo 2 vuelve a mencionar a este Balaam malo pero un hombre que te fue a traer lo llevaste en medio y de ahí él te presentó mujeres y usted que es débil usted que no se aguanta y dice aquí entonces estoy en el versículo 8 y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24 mil o sea que todavía después de aquellos 23 mil que se mencionaron faltaban otros mil que ya estaban listos para la horca y no fueron perdonados entonces Jehová habló a Moisés diciendo quiero reconocer algo ya terminó todo esto que desorden 23 mil muertos hermano usted ha afligido porque hay 10 muertos ahora aquí en este país no 23 mil mi hermano 23 mil es el estadio Fros Blanca lleno mi hermano imagínese que a todos los que toditos muertos este templo le caben llenito topadito mil personas imagínese 23 mil 23 veces este templo llenito la iglesia central le caben como 10 mil imagínese el doble y todavía lleno todos los alrededores todos muertos ahorcados y no se paraba la mortandad esto seguía mi hermano ay porque andar buscando aquellos que al menos miraron nos vamos todos ya no digamos aquellos que participaron y vos y vos eras mirón no yo no 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 yo no yo aquí estuve mirando va que sí si aquí va que solo con vos estás dos mujeres si solo conmigo estás no has andado allá bailando ni fuiste ni participaste ni fuiste a poner las alfombras no yo no y vos andabas jalando jalaste la sal no cuidado con la fornicación no se refiere a lo espiritual aquí era una fornicación literal que tiene que ver con el problema sexual dice después entonces Jehová habló a Moisés diciendo Fines hijo de Eleazar hijo del sacerdote Aarón ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel llevado de celo entre ellos Fines entendió mi corazón eso es lo que está diciendo ese sacerdote entendió mi corazón y por ello él representa mi celo mi celo es amarte y que nadie te voltee a ver a ti hay personas celosas aquí porque no levanta la mano sea sincera y sincero el celo cuando es de protección es un celo que nos denota amor yo no quiero que nadie voltee a ver por ejemplo vengo yo y le digo a mi esposa ponete esta licra y la veo en la casa me gusta no pero yo quiero que salgas con ella y así vayas a la iglesia pero bien socada no 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 y recortale de ahora la vamos a cambiar la vamos a hacer pasarrillo y así nalga como se llama pantalones tronconero las ancianitas de antes no las ancianitas de antes no las jóvenes de antes que hoy son las ancianas usaban refajo se cuidaban su cintura usaban corsé amén o no les ponían cintas atrás y las apretaban bien de aquí bien de aquí nada dejaban bandas que en dos minutos en dos segundos vos te haces seca no que te hagan la figura no de avispa cual ellas formaban su estómago durante toda la vida por eso es que ahora vemos muchas personas de edad avanzada que no son panzonas pero desde que salieron los pantalones tronconeros muchas jovencitas arruinaron sus cuerpos que tal si yo le digo eso a mi esposa y así quiero que vayas cuidado porque yo estoy provocando yo soy el marido pero yo estoy aprobando y es más provocando que así sea entonces participo no mira aquí conmigo quítate todo pero allá afuera vas a ir elegante y yo te voy a ayudar en eso yo te voy a colaborar yo quiero que te veas hermosa ante los demás porque vamos para la iglesia porque vamos a vivir en este mundo donde tú tienes que ser elegante a la par mía entonces dice Dios finés finés hijo de alacer hijo del sacerdote arón ha hecho apartar mi furor de los hijos de israel llevado de celo entre ellos por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de israel por tanto diles he aquí yo establezco mi pacto de paz con él que gran regalo el que le dio Dios a un hombre que se levantó y paró la mortandad porque con eso la paró le dio de regalo ser el sacerdote el hijo y convertirse en el sumo sacerdote de su pueblo así como había sido su abuelo no está tu abuelo ya se murió Eleazar ya va también palmando tú vas a ser voy a prometerte algo tú vas a ser el linaje que va a conducir a mi pueblo tú no te contaminaste tú detuviste porque Eleazar Efine vio que le llevaban a la mujer ah no dijo agarró una lanza y lo fue a seguir al llegar a la casa los mató que querías hacer y enfrentó al hombre cuál es tu onda que querías llevarle al pastor ahí esto que querías hacer esto en la casa de Dios ah no de un solo conmigo se dieron cuenta él lo hizo aparte pero Dios lo resalta y lo exalta aquel que quiere detener el pecado usted madre padre hija hijo detenga el pecado deténgalo porque esto es orca mi hermano ya le expliqué que la ciencia como lo descubre y dice aquí y tendrá él estoy en el 13 y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación les quitó por los hijos de Israel y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri 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 Dios te vigila amén que significa Simri que no se le olvida Dios te vigila oh el que te vigiló oh Dios el que te está vigilando dice después hijo de Salú Salú pues Salú a ver jefe de una familia de la tribu de Simeón era del pueblo y el nombre de la mujer madianita mundana era Cosby y esto que significa me tomé la atribución de buscar este nombre porque no lo había encontrado este nombre Cosby que significaba y Cosby significa exuberante y mentirosa ¿cuál es el nombre de la mujerota que le trajeron a Moisés? exuberante así se llamaba Cos ¿cómo es? ah usted bien se lo aprendió rápido Cosby ¿no es que cuando usted la ve ahí pasar Cosby 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 usted es cristiano pues usted es espiritual exuberante y mentirosa quizás tenía trasplantes o no es como volados que le ponen que cuando se los empiezan a quitar no tienen nada exuberante y mentirosa así como aquella canción va mentira eres una mentirosa aquí está claro el nombre de la mujer madianita era Cosby hija de sur príncipe de pueblos padre de la familia en Madian y Jehová habló a Moisés diciendo hostigad a los madianitas y heridlos por cuanto ellos os afligieron a vosotros con los con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal peor y en lo tocante a Cosby hija del príncipe de Madian su hermana la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor es decir el pleito era con los hijos de Dios si o no con quien era el pleito de Dios con su pueblo a quien estaba corrigiendo Dios a quien que hizo finés a quien eliminó a la exuberante mujer cela eso lo hizo finés estamos de acuerdo entonces Dios dice hoy alguien detuvo la mortandad porque a todos me los iba a quebrar y después iba a seguir con ellos entiende usted es hijo de Dios el problema es con usted pero un hombre de la casa de Dios se levantó y eliminó a una nada más a una de esas mujerotas exuberantes que estaban queriendo provocar a los hijos de Dios la elimina y ahí es donde Dios dice hoy se ha detenido todo cuidadito mi hermano este mensaje ha sido para usted y para mí amén ha sido para todos mujeres hombres jóvenes que estamos aquí en la iglesia y aquel que después lo quiera escuchar o aquel que lo va a oír algún día de estos pero lo importante es que usted entienda que Dios tiene celo de nosotros así es de que cuide sus pasos y cuide también sus miradas para que Dios no lo ahorque démele un fuerte aplauso a nuestro Señor en este momento acabamos de terminar una predicación y si usted es alguien que nunca le había recibido estimado amigo yo le invito a que usted haga esta oración Señor Jesús yo te recibo como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados me arrepiento Señor porque soy el pecado gracias le doy al Padre porque él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad en el nombre de Jesús me despido amén y amén gracias Señor y amén y amén